El consumidor quiere lo mejor, obviamente con las propiedades nutricionales de la fruta y la frescura de la fruta. Nosotros quisimos hacer eso, trasladar esa frescura y esas propiedades nutricionales al consumidor en un empaque práctico y de fácil consumo. Guanabana es una fruta hecha puré que se convierte en un snack saludable para toda la familia. Gracias a su empaque puede conservar todas las propiedades nutricionales sin necesidad de agregarle ni conservantes ni preservantes. Su presentación es práctica, su presentación su diseño es seguro, no necesita refrigeración, puede durar hasta un año cerrado, tú lo puedes llevar a la oficina, puedes llevarlo al gimnasio cuando haces deporte, en la lonchera de tus hijos. Realmente esto ayuda a que podamos consumir fruta a cualquier hora del día, en cualquier momento y más que nada la porción adecuada de fruta que tenemos que consumir. También tenemos en este formato pues las frutas que usualmente no excedemos. Nosotros no podemos llevar una guanábana a la oficina, no podemos llevar una guayaba, no nos atrevemos a comer ese tipo de frutas por lo difícil que es pelarlas y todo. Y a través de este empaque las podemos consumir y aprovechar los beneficios nutricionales que este tipo de frutas nos ofrece.